Hola, bienvenidos a todos y mil gracias por estar aquí. Hoy es el primer día del confinamiento. Vamos a hacer repasos. Nos vamos a hacer de revisión. Coge tu cuaderno, prends tu cahier. Apunta la fecha de hoy. Hoy estamos a martes 6 de abril. Este es el plan de trabajo. Vamos a repasar verbos al presente. Usted y ustedes y tres ejercicios. Esto puedes copiarlo en tu cuaderno. Los usos del presente con los cuatro ejemplos. Normalmente, desayuno unas tostadas de tomate y un café con leche. Tostadas de tomate, c'est une tradition espagnole. Donc, on mange du pain avec une espèce de sauce tomate fraîche et un petit peu d'huile d'olive. Les plus courageux peuvent rajouter même un petit peu d'huile et du persil. Et ensuite, un bon café au lit. Está super rico, delicioso, muy sabroso. Segunda frase. Mi hermano trabaja en un restaurante. En España, los restaurantes están abiertos. En España, les restaurants sont ouverts, a pesar de las restricciones sanitarias, malgré quelques restricciones sanitaires. Tercera frase. La capital de España es Madrid. Es una verdad universal. Como en francés, on va dire lo bu a 100 degrés. On utilise toujours le présent pour parler de vérité générale. Hablar de acciones en el presente. Estoy en casa. Yo también estoy en casa. Et voici le tableau memo. Determinaison du présent pour le verbe régulier. Ejercicio número uno. Completa las siguientes oraciones. Al presente. Tu vas utiliser trois verbes. Comprar, ser y beber. Ensuite, avec le verbe escribir, tu vas compléter ces quatre petites phrases. Vas a compléter estas cuatro oraciones. Aquí tienes el ejercicio número dos. Conjura los verbos al presente. Y el ejercicio número tres. Responde a las preguntas con una frase cortita. Tu vas a responder a 20 questions avec una petite réponse toute courte. Ánimo. Courage.